La vamos a recibir a Matilde Bide, recordemos que ella es directora de Diversidad y Políticas de Género aquí en la ciudad. Matilde, ¿cómo estás? Bienvenida, te saludo Andrés Sánchez desde Informadísimas. Hola Andrea, ¿cómo estás vos? Y bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por recibirnos. Bueno, sabemos que es un área específicamente que recibe allí muchas demandas, que trabaja muchísimo también en relación a todo lo que llega por las denuncias en líneas generales, pero que además trabaja hoy específicamente en lo que es la aplicación de la ley Micaela, Quintandil, algunas asambleas feministas han insistido en que esto realmente se lleva adelante. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué avances hay, Matilde? Bueno, recientemente nosotros como dirección estábamos trabajando en la aplicación de la ley Micaela, que recordando es la capacitación obligatoria en cuestiones de género para todos los efectores municipales, independientemente de su cargo, si son actores políticos o personal permanente o transitorio, independientemente del lugar que ocupen o la jerarquía que tengan, están obligados a recibir una capacitación. En ese sentido, nosotros trabajamos este año en una plataforma virtual con la Subsecretaría de Innovación a cargo de Mariana Weber, trabajamos en una plataforma con el diseño de POMI, POMI Levi, que nos hizo en el marco de todo lo que ya hay diseñado de ley Micaela. Nos hizo una plataforma que la verdad que está bastante bien, la licenciada Ana Alonso, que forma parte de nuestro equipo, que ahí está siendo un magíster, es psicóloga, estuvo a cargo del diseño de los contenidos. Nos hizo una plataforma virtual para empezar este año. Pero bueno, obviamente que los debates políticos y las dinámicas nos han llevado a que hoy tenemos una nueva ordenanza, municipal, que se ha sancionado recientemente, que pone a la universidad, a la Mesa contra la Violencia, al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Municipales, como actores, como protagonistas de esta ley y como protagonistas de la implementación de esta ley en Tandil. Así que hemos convocado para la semana que viene, a este Consejo Asesor, compuesto por estos actores, para que justamente constituirse como Consejo y que pensemos en conjunto la implementación de la ley. Obviamente que nosotros creemos que es urgente, ¿sí? Pensar que las desigualdades de género, por ahí la manifestación que más vemos, ¿no? En la situación de emergencia, cuando ya llegan a una situación de violencia extrema, que generalmente prestamos más atención a la física, ¿sí? Y que por ahí, si bien el Estado tiene varias herramientas para acompañar a estas víctimas, también tenemos que trabajar en otro montón de violencias, que hoy no se visibilizan, ¿no? Y también en cómo llegamos a evitar estas situaciones de violencia de género. Y de cómo preparamos el Estado, porque vamos a ser, ¿no? Digamos, todas en algún momento tenemos impregnado cierto rol de mujer, cierto rol de varón, las cosas que están bien hacer para una mujer y las cosas que no están bien hacer. Y cuando hacemos algo que no es esperado por una mujer, ¿no? O por un mismo varón, digo, ¿no? Esta cosa de que el varón no llora, ¿no? Son cosas que no esperamos que sucedan de determinados géneros y que por ahí eso es lo que hay que trabajar y trabajarlo con cada uno de nosotros, pero siempre empezando por el Estado. Seguro. A ver, esta capacitación en líneas generales y más allá de la nueva modalidad, ¿no? Que tendrá que implementar, teniendo en cuenta el contexto. ¿Qué contenidos tiene? ¿En qué temas hace especial hincapié? Bueno, estará, imagino, separado por distintos módulos, pero, digo, más allá de eso, ¿en qué temas hace hincapié? Hasta ahora nosotros, desde la capacitación que recibimos este año, en este momento estamos cursando el segundo ciclo de una capacitación que nos brinda el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, que es una capacitación para capacitadores, que la gente del equipo de la dirección lo está haciendo, y la verdad es que más o menos todos entendemos que ahí tiene que tener un contenido base, donde simplemente empecemos como a cuestionarnos un poquito cada uno de nosotros, ¿no?, cuáles son esas cosas que a veces ni siquiera percibimos, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?, que por ahí ejercemos cierta violencia implícita o indirecta con nuestro accionar, obviamente que sin saberlo, por eso digo que es fundamental que uno tenga una capacitación y diga, fíjate que estas acciones pueden hacer sentir mal a determinadas personas, o inculcan prácticas que generan que la otra persona, digamos, siempre entendemos que la violencia es una escalada, ¿no?, entonces son pequeñas acciones que van dando inicios, ¿no?, para que luego en esta cadena de violencia se termine, ¿no?, en lo que nosotros conocemos como violencia de género. La capacitación en sí, si bien está toda diseñada, va a depender de este consejo asesor. La idea es darle un rol protagónico a la universidad, a la mesa, ¿sí?, donde están, donde nuclean todas las organizaciones de Tandil, darles un rol protagónico en ese diseño, con lo cual lo nuestro es solo una propuesta institucional para darle a este consejo y trabajarlo a partir de ahí. Obviamente con el objetivo de que este año comience la implementación, aún sea en los últimos días del año, pero que sea el 2020 donde se dé el primer pasito para que esto se empiece a concretar. Es una deuda de larga data y la verdad es que tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante, hay una ordenanza anterior y la ordenanza actual, y todos hablan de determinada vigencia, así que con esa responsabilidad vamos a emprender ese camino. Pero es un camino... ¿Cuánto tiempo tarda la capacitación y si también esto se tiene que hacer durante las horas de trabajo o es algo extracurricular? Tal como lo habíamos acordado con el sindicato de trabajadores y trabajadoras municipales, nosotros habíamos acordado que sea dentro de la jornada laboral de cada uno de los trabajadores. Por supuesto es una obligatoriedad y como toda obligatoriedad si no se realiza hay una sanción, con lo cual pretendemos que se haga siempre en la jornada laboral. Obviamente que si hay gente que lo quiere hacer por fuera, digo, la virtualidad te da hoy esa ventaja también, de que alguien lo quiere hacer por fuera porque lo quiere hacer con otro sentir y demás, se hace. Pero la idea es que luego de la capacitación cada uno en su lugar de trabajo aborde protocolos de intervención, guías, guías de cómo intervenir cuando nosotros nos enteramos de una situación, que todo el mundo sepa a dónde recurrir. Nos ha pasado que hay muchos casos de situaciones de violencia de género en los cuales no tienen intervención en la dirección de políticas de género e incluso charlando con otras ciudades, nos enteramos que por ahí hay casos en otras ciudades que fueron porque alguien les recomendó que se vayan de la ciudad y no pasó por la dirección. ¿O casos, Matilde? A ver, que por ahí alguien diga, la verdad que, no sé, consulte con alguna compañera, por decir algo, mirá, me está pasando esto con un superior y que por ahí hay una persona que no se dé cuenta que eso tiene que ver con algún tipo de violencia, ¿no?, que se está ejerciendo, ya sea, bueno, laboral, por ahí no me voy al extremo del acoso, pero que sí puede haber de manera implícita una violencia. Sí, sí, puede pasar eso, la posibilidad de detección de situaciones, ¿sí?, que es un poco lo que por ahí planteás, y la posibilidad también de hacer un abordaje integral. Digo, el colectivo LGTBI también tiene muchos obstáculos frente al Estado, ¿no? A veces con la formalidad de llamar por el nombre que figura en el DNI, muchas veces se hace un acto de discriminación y se hace a veces sin saber, porque por ahí uno llama desde el otro lado por lo que figura en la planilla y por ahí todavía no se concretó el paso legal del cambio de sexo, del cambio de género, ¿no? Sí, se entiende. Y esas pequeñas acciones hacen que el Estado genere determinados obstáculos para algunas personas. Vencemos esta situación en todos los ámbitos del Estado, digo, en el deporte, en la cultura. El chiste fácil en deporte de, como decimos, ay, hace fútbol y es mujer, mirá, uh, ¿qué te dice tu marido? Digo, son acotaciones que, la verdad, no promueven la igualdad, no promueven la inclusión, no promueven la garantía de derechos. Esas cosas son las que hay que ir trabajando porque no se hacen desde un lado intencional, ¿no? Se hacen de un lado de que, bueno, capaz que lo escuchás todo el tiempo y entonces uno lo reproduce. Seguro. Esas son las cosas a las que apunta, ¿no? Empezar a modificar. No quiere decir que con una capacitación logremos, ¿no?, un cambio cultural, pero que empecemos al menos por casa con determinados cambios, con determinadas cosas. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Matilde Vides, directora de Diversidad y Políticas de Género. Matilde, también desde el área, bueno, están celebrando que finalmente se ha destrabado, podemos decir de alguna manera, un fondo de emergencia que se necesitaba, que se ha solicitado hace nueve meses y que, bueno, finalmente está en Tandil. ¿Cuál es la idea de tener este incentivo y para qué se va a aplicar? Sí, la verdad que fue algo muy difícil de obtener. Nosotros el año pasado, en el transcurso del 2019, contábamos con el fondo de emergencia que consistía en 7.000 pesos para las víctimas de violencia de género que tuvieran que cubrir alguna situación de emergencia en el momento de la salida, ¿no?, de la situación. Y la verdad es que pasamos nueve meses sin poder contar con este fondo, lo cual fue un obstáculo bastante grande, porque, digo, uno, desde un botón antipánico en un celular, que es una medida de protección muy importante, ¿sí?, de que se presenta la agresión en casa, tener cómo recurrir, ¿no?, de buscar ayuda, algo muy inmediato, y que lo trabajamos muy bien con los juzgados de familia de Tandil, y la verdad es que nueve meses sin ese fondo se ha anotado dentro de la dirección. Nosotros hemos tratado de paliar con los fondos municipales la ausencia de este recurso y para no, justamente, para poder continuar con este no estás sola, ¿no?, te vamos a acompañar aún de todas maneras, pero insisto que, bueno, es un fondo muy importante. Finalmente, después de nueve meses, pudimos tener la tarjeta que nos brinda hoy el Ministerio, al cual, obviamente, agradecemos las gestiones para que nos llegue la tarjeta finalmente, sobre todo a Carolina Eduardo, que es la administrativa que estuvo atrás de esto todo el tiempo, para que nos llegue, y una vez que nos llegó, el fondo ahora ha tenido algunas modificaciones, y consiste en cuatro pagos de 20.000 pesos para el ejercicio 2020 a todas las víctimas de Tandil. Así que, bueno, tenemos que empezar a priorizar cuáles son las emergencias, y además consiste en que nosotros lo trabajemos con la Mesa contra la Violencia, así que ya hemos hablado con Janina Benier, quien es presidenta de la Mesa, y esta semana mañana justamente tenemos reuniones para definir los criterios. Pero bueno, ya digo, si bien costó tenerlo, tuvimos grandes dificultades para tenerlo, y ahora se encuentra modificado, igual valoramos esa herramienta del Ministerio Provincial para Tandil. Bien, bien. Matilde, si alguien quiere contactarse precisamente con la dirección, bueno, ¿cuáles son las vías habilitadas? ¿En qué horario? ¿De qué manera puede hacerlo? Teniendo en cuenta que estamos en este estadio rojo y que probablemente haya algún tipo de limitación. Sí, nosotras estamos abiertas desde abril, la dirección está abierta desde abril de manera ininterrumpida, lo que sí estamos haciendo son muchos seguimientos, ¿no?, a través de la videollamada, a través de la virtualidad, ¿no?, cuando lo permite, todo lo que es seguimiento. Pero para todas las víctimas de violencia de género que se quieran acercar a la dirección, lo pueden hacer. Recordaron la dirección primero. La dirección nuestra es Rodríguez 973, y nuestro teléfono es 2494-3436-77, que podés usar ese, que es nuestro WhatsApp, escribirnos ahí, que necesitas asesoramiento, ayuda nuestra, y ahí vamos a estar. Bien, así que... De lunes a viernes... Sí, perdón, ¿de lunes a viernes? No, no, de lunes a viernes de 8 a 14. Perfecto, perfecto, ¿eh? Así que 34... Andrea, quería contarte, Quiero contarte algo que estamos pensando desde la dirección. Tuvimos una reunión con todos los que son colectiveros, remiseros y taxistas de Tandil. Justito antes de entrar al periodo rojo, alcanzamos a tener la reunión, y nos hemos juntado todos, y coincidían en hacer una campaña, ¿sí?, para difundir estos canales. Entonces, el WhatsApp nuestro, el 144, que es la línea gratuita todos los días, y el 101, que es para todas las situaciones de emergencia. Lógico, importantísima. A través de otros canales, digo, por ahí, nosotros notamos que hay un fuerte compromiso, por suerte, ¿no?, que siempre lo rescatamos, de los medios de comunicación, así sea, ¿no?, televisión, diario, radio, siempre destacamos que hay un fuerte compromiso en esto, y que gracias a ellos podemos llegar, ¿no?, a los distintos sectores y poblaciones de Tandil. También entendemos que por ahí, a veces hace falta reforzar en otros medios, y encontramos en estos, ¿no?, en estos transportes otra posibilidad. Seguro. Y calculo que la semana que viene, o la otra, estaremos largando esa campaña también. Muy bien, bueno, todo suma. Matilde, te agradecemos muchísimo por este paso aquí por la radio y por el canal del ECO, y vamos a estar repitiendo la dirección, el teléfono, bueno, y el horario en el que funcionan. Que tengas una linda jornada. Muchísimas gracias, Andrea, a vos y al canal, y por supuesto que cualquier cosa a disposición. Gracias nuevamente. Matilde Vida, recordemos, está frente a la dirección de Políticas de Género y Diversidad, aquí en la ciudad, bueno, contándonos acerca de este trabajo que hacen, y vamos a recordar, si alguien se quiere acercar, bueno, de lunes a viernes, de 8 a 14, trabajan haciendo 10 973, y nos han dejado un WhatsApp, una línea de comunicación, que es el 2494-3436-77. Así que, bueno, a copiar, si lo necesitan y no tomaron nota, lo tenemos aquí, lo vamos a estar repitiendo.